Saludos colocolinos. Suscríbete ahora aquí en el canal para no perderte ninguna noticia del Rey de Copas. Siempre estamos atentos a toda la información relacionada con el equipo Mapuche, para mantener a ustedes siempre muy bien informados de todo lo que le sucede al cacique. Y ahora seguimos con las últimas noticias. Gabriel Suazo está tranquilo sobre lo que viene para él y su futuro tras dejar coro-colo. El lateral izquierdo se consagró este 2022 como campeón del fútbol chileno con el cacique y, además, levantó el título como el capitán de los albos. Sin embargo, el diálogo con blanco y negro no fructificó, ya que el chino está esperanzado en dar el salto a Europa. Durante los últimos días, tras el Mundial de Catar, la situación no fue de las mejores para Suazo, ya que no apareció nada desde el viejo continente. El interés por fichar al jugador vino del Fluminense de Brasil y también desde el Fortaleza. Sin embargo, Suazo y su agente Alan Silverman, según lo que contaron a Bolavip, están tranquilos, ya que en las últimas horas los llamados de diversos clubes de Italia, Portugal y Turquía se reactivaron, por lo que en el mercado de invierno en Europa, el defensa multicampeón con colo-colo queda expectante de cumplir su sueño. Además, la información que maneja esta redacción, es que el primer interés de Suazo es intentar recalar ya sea en la Serie A o la Serie B de Italia, que es una de las ligas que seduce al jugador para poder mostrar su fútbol y los avances en su juego durante los últimos años en colo-colo. Si quieres estar actualizado y recibir siempre noticias del cacique, activen la campanita de notificaciones ahora y recibir las últimas noticias del popular. Continuando. En algún momento, el Sazuelo preguntó por Suazo y sondeó a su entorno. En tanto, en Portugal, el Sport y Lisboa y el SC Braga también tuvieron su carpeta al seleccionado chileno, mientras que el Allianz Sport de Turquía estuvo interesado en el defensa. Lo importante, según contaron a Bolavip Chile, es que el tema se reactivó para el jugador nacional, quien partirá a buscar su destino en Europa y en colo-colo, Suazo dejó un legado importante, ya que le torció la mano a las críticas y se consolidó como uno de los mejores jugadores del fútbol chileno. ¿Y tú, colo-colino, crees que a Gabriel Suazo le irá bien y podrá competir en un campeonato de Europa? Deja tu opinión en los comentarios. Y estad siempre atentos porque en cualquier momento os podemos traer novedades para que estéis siempre al día.